Buenos días sol, buenas noches luna Hoy quiero cantar y decir al mundo que no vale la pena Discutir, simplemente es mejor sonreír Por eso es que soñar es vivir Soñar es vivir Unamos las manos para, 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 para ser feliz Puedes darme ilusión, puedes darme tu vida Para embellecer con colores y luz el jardín de mis días Con amor lograremos un mundo mejor Por eso es que soñar es vivir Soñar es vivir Unamos las manos para, 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 para ser feliz Buenos días sol, buenas noches luna Hoy mi corazón está lleno de luz Y esperanzas y risas No es el fin Hoy comienza un mundo feliz Por eso es que soñar es vivir Soñar es vivir Unamos las manos para, 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 para ser feliz Soñar es vivir Soñar es vivir Unamos las manos para, 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 para ser feliz Soñar es vivir Soñar es vivir Soñar es vivir Soñar es vivir